Hola mi niño Baila, baila Foto, foto, foto Toma, toma, toma Toma, toma Vamos mi niño Toma, foto, foto ¿Qué haces? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Foto, foto Venga, baila, baila Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Si que no se sube Que te caes, que te caes Toma, toma Toma, toma 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 Ya, ya baila, baila, hijo, baila. Toma, quita, quita el bubo delante. Toma, que toma, que toma. Toma, toma el papá, baila, baila.